Tienen algo especial, ocho estrellas de coral Blanco, amarillo y azul, olas, viento y quietud Son mis islas y están en el mar que siempre amé Una tierra de sol que ilumina el corazón Hoy le quiero cantar a las flores A la nieve del té y de la lava A las dunas y a aquel palmeral A los vinos entre lujes Canarias, Canarias, Canarias Ocho islas, Canarias Son mis islas, es mi tierra Es Canarias Gran Canaria es su luz Lanzarote es el volcán El hierro escaroe, la agomera, el silbo y más Fuerteventura y la sal La palma, el bosque y Santa Cruz Tenerife es mi hogar Tenerife es mi hogar La graciosa ahí está Canarias 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 Ocho islas, Canarias 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 Ocho islas, Canarias Calarias, Calarias, Calarias Oh, Jesús, Calarias Calarias, 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 Calarias